Hola que tal Geeks, en esta ocasión les traigo un video acerca de la película de Venom. El tiempo pasa volando y solamente falta un mes para que esta película llegue a los cines, yo tampoco me había dado cuenta, pero llegó el momento de marcar en tu calendario el 5 de octubre porque ese día se va a estrenar al menos en México. Ay, recuerdo como si fuera ayer cuando salió el primer trailer, pero ya tiene 4 meses. Eso me pone un poco nostálgico, así que les mando un gran abrazo y les recomiendo que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia Geek, posiblemente una de las familias Geek más grandes en habla hispana. Somos Geeks es una gran familia y yo el señor virgen siempre voy a estar aquí para ustedes, sobre todo si te suscribes ahora mismo y le das un gran me gusta. Y sin más que agregar comencemos con el video, yo soy Víctor González y esto es Somos Geeks. Ok, comenzaremos con información un poco fuerte que si eres un fanático de hueso colorado quizá te perturbe un poco. Tal vez suene increíble para muchos, pero Tom Hardy no tenía ni idea de quién era Venom antes de aceptar el papel para la película. Él pensaba que Venom era únicamente un Spider-Man negro y que a pesar de haber interpretado a Bane en la película de Batman, él jamás había leído cómics. Oye, pero vamos, nadie se puede enojar con Tom Hardy. Y no tanto por su bella sonrisa, ni porque en sus papeles actúa como un total demente. Sino porque a pesar de admitir que jamás había leído un cómic de Venom, para la película tuvo que leer todos y cada uno de ellos. Probablemente ninguno de nosotros hemos leído todos los cómics de nuestro personaje favorito. Además agrega que su hijo es muy fanático de Venom, y que es él, su hijo de 10 años, quien le está enseñando todo sobre el villano. Qué mejor que tu propio hijo sea tu maestro de actuación. En muchas ocasiones podemos ver a los actores que interpretan un papel en CGI con el traje de captura de movimiento puesto. Sí, son esos vergonzosos videos detrás de cámara donde podemos ver a los actores con un traje especial haciendo movimientos extraños. Tuvimos recientemente la oportunidad de mostrar los videos del actor Josh Brolin interpretando a Thanos con este traje de captura de movimiento. Pero lamentablemente, nunca podremos ver a Tom Hardy con este traje debido a que sus escenas no se filmaron de esa manera. A pesar de que su personaje, en modo simbionte, es una masa gigantesca de puro CGI. En esta película no hicieron captura de movimiento, porque los ojos y la boca de Venom no coincidían con los ojos y la boca de Tom. Así lo explica el actor. Pero vaya, sería muy curioso que los ojos de alguien coincidieran con ese personaje. Y eso me hace pensar, cómo explica la lógica de los cómics que Eddie Brock pueda ver a través de los ojos de Venom. ¿Esos son realmente los ojos? ¿Dónde está la pupila? ¿O tiene los ojos como las ballenas? ¿Qué? ¿Que esa parte blanca no son los ojos de la ballena? Lo que pasa es que, como es costumbre en este tipo de películas, en un principio sí se plantearon la captura de movimiento. Sin embargo, como el objetivo principal de dicho procedimiento es capturar los rasgos faciales del actor, era imposible con este tipo de cara. O más bien, no era necesario como en el caso de Thanos, ya que Thanos tiene rasgos humanoides. Y en ese caso necesitaban sobremanera la actuación de Josh Brolin. Se comenta, quizá a modo de broma, que en la película de Venom ocuparon a un jugador de baloncesto de 2 metros con un traje de lycra para las tomas físicas donde aparecía el personaje. En fin, esperemos que la ausencia de captura de movimiento no afecte en la película. Es debido a la presencia de Tom Hardy que contamos en la película con actores de bastante renombre. No es tanto porque él quisiera o él lo propusiera, sino porque al tener un actor de ese nivel, Tom Hardy, elevas el estándar de la película y tienes que elevar también la calidad. El hecho de que Tom estuviera como protagonista atrajo a muchas marcas e inversionistas porque representaba confiabilidad. Tener a un actor tan grande en un proyecto como este se traduce como mucho dinero y talento. Sobre todo mucho dinero. En un principio, la cinta no tenía tanto presupuesto como lo tiene ahora, pero conforme fue avanzando el proyecto y los fanáticos se interesaban, la inversión subía y Sony se convertía en un cangrejo, con los ojos completamente llenos de dinero. Entró Tom Hardy y le siguieron actores de gran talla como Woody Harrelson, de quien no conocemos todavía el papel que va a interpretar, Michelle Williams, quien ha tenido nominaciones a los premios Oscar, y también Rhys Ahmed, un multipremiado actor que va a interpretar al villano en esta película. Personalmente, cuando me enteré que Tom Hardy iba a participar en esta película como protagonista, me alegré muchísimo, pero después me preocupé debido a que la carrera del actor va completamente a la alza. Le está yendo tan bien que sería una lástima que por culpa de algún error de Sony, su carrera comenzara a bajar. Los fanáticos de los cómics solemos ser muy críticos con este tipo de películas. Sin embargo, después de ver el tráiler y ver la interpretación de Tom Hardy, el CGI de Venom, no tengo dudas de que será un completo éxito. La película tendrá un tono muy peculiar. Muchos se preguntaban qué clase de tono tomarían para traer al cine a un villano como Venom. Se mencionó durante mucho tiempo que sería una cinta de terror con clasificación para adultos, cosa que ya se está renegociando. Se pensó también la posibilidad de que tuviera un estilo de acción parecido al de Transformers, pero al final el estilo ya quedó completamente definido. La cinta será una mezcla entre terror y comedia. Sí, sé cómo suena. Asusta un poco escuchar esa combinación. Es como mezclar dulce con salado. Pero después de todo, los pretzels son deliciosos. Tenemos una prueba del tipo de humor que manejarán al final del segundo tráiler. Podemos ver cómo de forma sádica, Venom amenaza a ese pobre hombre y tras despedazarlo y comérselo cual una hamburguesa doble, Eddie Brock suelta un chascarrillo, un pequeño chiste que contrasta con la cruel situación. Disculpe, señora Shonk, es que tengo un parásito. Este tipo de humor lo hemos visto en películas como Zombieland, donde mezclan situaciones repulsivas con risas incontrolables. Eso no es casualidad ya que el director de esta cinta es el mismo que trajo Zombieland y va a impregnar su tono divertido y crudo. Tom Hardy comenta que la cinta está inspirada en otras películas como Un hombre lobo americano en Londres, con el tono de humor, violencia y agresión. Esperemos que funcione. Hay más villanos en la cinta de los que aparecen en el tráiler. Se ha especulado la presencia del simbionte hijo de Venom, Carnage, el sádico personaje que ha resultado una pesadilla para todo el universo de Marvel. Sin embargo, todavía no ha sido revelada su presencia en la cinta. El director afirma que sí hay algunos otros villanos en la película. Me sigue pareciendo increíble que Venom vaya a ser el héroe de la cinta. Digo, pues, demasiado malo. ¿Cómo serán los villanos? Y tienen la intención de crear un gran mundo con estos personajes. O sea que quieren crear secuelas con más villanos, simbiontes y criaturas del universo arácnido. También le preguntaron al director sobre los rumores acerca de que Carnage y el actor Woody Harrelson podrían estar relacionados y aparecer en la película. Y respondió que será muy divertido ver la reacción de los fanáticos cuando vayan al cine, que nos encantará verlo por nosotros mismos. Eso suena muy sospechoso, ¿no? Por lo pronto, se confirmó que el simbionte Riot es el villano principal y tiene un papel destacado. Van a intentar evocar a los cómics tanto como puedan. Ningún simbionte se va a parecer a Venom. Todos tendrán sus propias cualidades y características físicas. Y podemos garantizar que Sony planea hacer una trilogía con esta saga, ya que Tom Hardy tiene un contrato para tres películas. Solamente van a esperar a conocer la respuesta de la gente. Ahora sabemos que Tom está fascinado con Eddie Brock y le encanta interpretar a ambos personajes. Y si te estás preguntando si existe la posibilidad de ver a Venom con nuestro amistoso vecino el Hombre Araña, pues tendrás que esperar ya que aunque existen muchas probabilidades de juntar ambos enemigos, Disney aún no confirma nada y Sony preparó la película de Venom para que pudiera funcionar independientemente de Marvel. Así que al final, todo va a depender del éxito que tenga en taquilla. Deja aquí en los comentarios si te gustaría ver a Venom de Tom Hardy peleando contra Spider-Man de Tom Holland. A mí, por supuesto que sí. Aunque siento lástima del pobre Tom Holland. Tiene que entrenar mucho para poder con esa bestia. Y eso fue todo por hoy. Me tengo que despedir porque el video ya terminó. Pero no te pongas triste. Te puedes suscribir al canal para que sigas escuchando mi voz y viendo el mejor contenido geek en habla español. También te recomiendo que me sigas en Facebook, Twitter e Instagram para que formes parte de esta gran familia donde todos somos geeks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!